Ingresan y hoy la juventud ha cambiado. Nosotros no pudimos realizar los cursos de capacitación, no pudimos hacer los cursos de la militar, no pudimos estar con los compañeros en el encuentro con la iglesia, no pudimos participar de asamblea. Faltó contacto con la gente. Debemos ser sinceros, nos faltó contacto, pero por razones sanitarias no podíamos ir. Porque, fíjate que se cortaba la luz a veces en localidades vecinas y no dejaban de entrar un pueblo de la cuadrilla a esta localidad. No te dejaban entrar. Entonces nos pasó en el tema de la línea 500, 132, de la Rioja a Catamarca, una inauguración con una estación transformadora muy importante y no dejaban que vengan los técnicos de la Rioja a Catamarca. Fue estricto, fue prácticamente 14 meses que se vivió un momento hasta detención entre muchas localidades. Ustedes vieron por prevención. Yo lo viví personalmente como secretario general de la Federación, una parte hotelera nuestra. Nosotros tenemos casi 1.500 trabajadores. Tenemos 950 trabajadores prácticamente fijos en planta permanente. Tenemos 450 temporales, 3 horas, entre todos los teles, las casas del estudiante y el tema de la colonia infantil. Y pagar los sueldos todos los meses como corresponde con el aumento nos costó muchísimo. Cumplimos con todo. Y cuando abrimos a partir del 1 de septiembre que Enrique es el encargado de la finanza junto a Condado, es como abrir una casa después de 18 meses donde tenés que poner el dinero para hacer todo un mantenimiento para poder realmente prestarle las comodidades de compañeros como corresponde. Y en muchos hoteles estuvimos trabajando unos dos meses antes como también nuestro compañero estuvo trabajando acá al lado para poder inaugurar lo antes posible de eso. Y nosotros, fíjense, la semana pasada tuvimos prácticamente 1.800 plazas vendidas. 1.800 plazas. Todos los hoteles nuestros llenos como la Casa de Villarán. Pero eso fue todo un trabajo que tuvimos que hacer. Y yo creo que nos faltó el contacto con la gente. Por eso que insistimos tanto hay que salir a explicarle a la gente lo que nos pasó. No es que a mí, yo te digo la verdad, yo no soy el dirigente de Pesera. Yo soy el dirigente de ir al barro, de sentarme, de estar en la materia. Pesera, nosotros somos así, somos todo federal. El Secretario Nacional está compuesto por toda gente en el interior. Tenemos gente de Salta, tenemos gente de Tucumán, tenemos gente de Chaco, tenemos gente de Rosario, tenemos gente de Santa Fe, tenemos gente de Inturríos. Todo nuestro grupo de trabajo, de provincia de Buenos Aires, de Olavarría, de la provincia, de Benito Juárez, somos en el interior y estamos configurados a estar en el trato con la gente. Y eso nos llevó a poder ganar el Secretario Nacional y que por primera vez en mucho tiempo vuelva en el interior a conducir los destinos de la Federación en el 2014. Y el día de ayer, para que te dé una idea, en Santa Fe, el día miércoles que fue el recibimiento, y el día de ayer hicimos la reunión de Secretarios Generales, con muchos Secretarios Generales nos pudimos volver a ver después de 18 meses. Nos veíamos a través de un Zoom, nos veíamos a través de una charla telefónica, charlábamos. Pero no teníamos el contacto, no tuvimos problemas salariales, porque al principio, ustedes se acuerdan, cuando recién empezó esto, se les quería pagar únicamente el salario a los compañeros que estaban trabajando, que eran licenciales, y aquellos compañeros que se quedaban en su casa querían bajarle el salario. Como pasó con los empleados de comercio, como pasó con los gastronómicos, como pasó cuando le daban el retro famoso. Y muchos cobraron, eran 50 y 50 con la hotelería, y la hotelería llegaba a un acuerdo con el trabajador de pagarle el 50 del retro, y que el otro no lo podía pagar por los costos fijos que tenía el hotel. Y la persona, para no perder su cuenta de laburo, se quedó cobrando únicamente el retro. Fue algo realmente muy complicado. Y después de 18 meses verse con los compañeros, con la militancia y empezar, esto nos va a permitir a nosotros realmente reencontrarnos con todos los compañeros. Y yo creo que también está a la vista. A una semana de la elección les presentaron el tema de la flexibilización laboral. A una semana les presentaron. Entonces sabemos que vienen. El domingo se conmemora el Día de la Realtad. ¿Y por qué se produjo ese día? Ese día la gente salió a la calle sola a reclamar sus derechos. ¿Es cierto? Perón estaba preso. Pero había que retirar al que le había dado sus derechos. No fue cualquier día. Y nosotros tenemos que pensar en eso. Si ya está la flexibilización laboral, están presentando proyectos con respecto al tema del trabajo, con el tema de las horas extras. Entonces, ¿a dónde apuntan? Que en el movimiento obrero, con sus pros y sus contras, 20, casi 18, entre 18 y 20 millones de personas, tienen la obra social. 18 o 20 millones de personas tienen la obra social. Síndical. Todos sabemos lo que pasa con los hospitales del Estado, con todas las problemáticas que hay. Mirá si tenés que volcar 20 millones de personas al sistema de salud. Colapsa cualquier sistema. Y nosotros, en el transcurso de este año y medio, nosotros no recibimos ningún recurso. Ni lo pedimos tampoco. Nos cuesta mantener nuestra obra social. Pero nos cuesta mucho más tener que decirle a un afiliado que vamos a operar entre seis meses. Nosotros, por una semana, a veces de un turno, tenemos problemas con los compañeros. Por una semana. Imagínate si le tengo que decirle a un compañero afiliado, jubilado, una pensionada, o un compañero activo, que sale el turno para dentro de seis meses. Esto sabemos que pasa. Pero no es nuestra obra social. Las obras sociales sindicales tienen una gran responsabilidad. Yo creo que nos faltó el contacto con la gente. Sinceramente. Pero en escasas luz y fuerzas, nosotros lo vivimos. Por más que yo haga Zoom, por más que uno hable por teléfono, no es lo mismo. No se siente lo mismo. Hoy nos dimos cuenta en el abrazo con el compañero y tenemos que ser también honestos. A otro compañero nos lo pudimos abrazar porque lo perdimos. Y eso, todo entra en el recuerdo de lo que fue estos 18 meses. El compañero mismo, dos veces con COVID, quien te habla con COVID, era sintomático. A mí me la hizo parir. Pero bueno, salimos. Y acá estamos. Y Rupel sabe que me hablaba por teléfono y si quiero ir. ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? Si recién ahora se están reprogramando tipo vuelo y el tema de autos. Inclusive tenía problemas hoy. Yo para el tranchaco con el tema del permiso, el tema de un actor y yo la tengo la de abogacuna y tenía problemas. El compañero para ir a Formosa tenía una audiencia en el Ministerio de Trabajo. No nos dejaban entrar. No nos dejaban entrar. Y hacer un Zoom con el Ministerio de Trabajo de las distintas provincias. No es lo mismo para defender tu derecho. No es lo mismo. Te lo puedo garantizar. Lo hicimos. Estábamos obligados a hacerlo pero no teníamos de otra manera. Pero nos costó muchísimo. Yo creo que nos faltó. Y creo que en este mes uno se da cuenta que ha cambiado ahora mismo la gente. Y creemos, te digo esto, en el caso de Luz y Fuerza específicamente, que es lo que nos toca conducir, lo que sucedió la semana pasada. 1.800 plazas. Todos los hoteles cubiertos el fin de semana. Una necesidad de la gente de poder salir. Eso sí lo notamos. Por eso estamos preparando para las temporadas. Y vamos a empezar antes también con la colonia infantil. Esto es una de las cosas que resolvimos ayer porque, viste, que por ahí se dice que se va a adelantar el colegio para el 22 de febrero. Que están viendo. Entonces decíamos que a lo mejor adelantábamos en el mes de diciembre a ser, por lo menos, a partir de la segunda y tercera semana ya contingente. Nosotros habíamos alargado en la primera temporada que fue muy buena después de Macri, enero y febrero, 1.100 chicos fueron a la colonia infantil de Tati. En total, en esos dos meses. Yo creo que si nosotros andamos bien con los protocolos corresponde, cuidados, tenemos que lograr entre 800.000 compañeros de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.